Sí, la verdad muy contento, un año totalmente positivo, de 10 categorías han ganado 8 y hemos salido segundo en 2, así que la verdad un año muy positivo para toda la escuadra de la Muni, tanto masculino como femenino. Sí, la verdad muy parejo, el primer partido ganamos en Maipú, el segundo nos gana Regata y bueno, y ayer se nos dio, como decís vos, empezamos un primer tiempo donde se pone arriba Regata, con una Macarena San totalmente inspirada, pero bueno, en el segundo tiempo pudimos corregir un poquito la defensa, hicimos un par de cambios en la estrategia para poder defender y bueno, por suerte nos dio resultado y pudimos dar vuelta ese primer tiempo. La verdad, bueno, muy contento por el esfuerzo de las chicas y bueno, todos muy felices. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando junto con Sebastián y ahora se sumó Gustavo Guerrero, su hermano, dos chicos que le ponen muchas ganas y muchas pilas a este hermoso deporte y bueno, hemos encontrado un equilibrio en las inferiores. Sinceramente, pensamos que los resultados en primera se iban a dar a partir del año que viene o el próximo, un equipo muy joven, pero bueno, trabajando y poniéndole sacrificio y esfuerzo, los resultados nos han acompañado más pronto. Pero, la verdad, como te digo, muy feliz de trabajar con Gustavo Guerrero y con Sebastián y todo esto es trabajo de equipo, sean los padres, sea el municipio que siempre apoya, la dirección de deporte, muy contento con todo este esfuerzo. Gustavo, ¿y cuándo se juega la final ante el mismo rival? Ya pensando en un nuevo desafío que tiene la Municipalidad de Maipú de poder pelear por el título del 2019. Mirá, en principio estaba programada para este viernes a las 21. Nosotros, el primer partido que jugamos fue el viernes, el segundo fue el domingo y quedamos en jugar martes o miércoles, ¿sí? La comisión directiva decidió jugar el día martes, por ayer. Nosotros teníamos una cena del deporte que la pasamos para este viernes. Pero bueno, por ahí la Meval nos programó partidos para este viernes. Nosotros hemos pedido formalmente tratar de jugar sábado o domingo. En principio está programado para este viernes, vamos a intentar que sea sábado o domingo. Es una final única, ¿no? Sí, es una final única en cancha neutral. Ahí se define el ganador de la apertura, ganador de clausura. El que gana es campeón del año y accede a una plaza a jugar con los ocho mejores equipos del país en un torneo nacional. El que pierde va a un nacional B. Por eso la importancia de esta definición y que tengan también la aspiración a poder ganar el título, ¿no? Sí, sí, muy importante. Ya que el equipo masculino lleva 12 años ganando, ha participado siempre del mejor nivel y bueno, el femenino ahora está a intentar no seguir los mismos pasos. Ojalá y ojalá que lo consiga. Gustavo, para nosotros es un placer poder dialogar con vos. Sé que han continuado los festejos, que tienen mucho trabajo por delante y bueno, que ojalá también cierre con broche de oro este 2019 con la final anual. Te mando un abrazo y muchas gracias por el contacto. Bueno, un abrazo para vos, para toda la audiencia y gracias por cubrir este hermoso deporte.